Son la chica morena La de cabellos largos La de los ojos duros Amaré corazón contente Tengo más de mil años Y tu adversario mueres y fronteras Un día donaré a mi tierra Y el calor de mi madre me espera Morena me llaman Blanca y un así De pasear galana mi color verde Morena me llaman Blanca y un así De pasear galana mi color verde La 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 A los reyes he seguido, subido escalera de oro, he dado con amor y he vivido. Pesaron los pies de mis hijos y las manos de mis hermanos, siguiendo la voz de mis padres, a topar la puerta de mi madre. Pesaron los pies de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos. Pesaron los pies de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos. Pesaron los pies de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos. Pesaron los pies de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos. Pesaron los pies de mis hermanos, siguiendo la voz de mis hermanos. Gracias.